Viendo mi felicidad, me alejo a perfición de tu orgullo Me voy con otro amor en mi corazón Te aseguro de que te olvide y estoy La toque de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tampado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te aseguro de que tus ojos respira tu aliento Pero te llevo dentro de mí Es puro arrendador Con sentimiento Vale Vendiendo a tu razón Me mancho Te aseguro de que te olvide y estoy Me voy con otro amor en mi corazón Te aseguro de que te olvide y estoy Te aseguro de que te olvide y estoy Tampado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Tampado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Tampado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Tampado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Me voy, pero te llevo dentro de mí. Me voy, pero te llevo dentro de mí. Bueno, ahora sí vamos a estar en la espera a que nuestra sala de misa se lleve a cabo. Tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los cielos de estrellas, los citadores. Tú hiciste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol. El sol, el sol, el sol, el sol, el sol. Tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Muy buenas tardes a todos. Vamos a ofrecer esta celebración eucarística. En acción de gracias a nuestro patrón San Miguel. Y también pidamos por el señor Federico Méndez Galvez y la familia que ofrece esta celebración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dirá que nosotros, sigamos juntos. Yo confieso que Dios todo el poderoso. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. A los Ángeles, a los Santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!